¿Qué es el signo de los comunicadores? Señor, pedimos que el Señor mismo a través de su espíritu bendiga estas imágenes del Papa Francisco como gran comunicador con esta cultura del encuentro y que en esta 48 jornada todos ustedes hermanos puedan anunciar también a Cristo al estilo que lo hace el pueblo de Dios. Pero también queremos que esta cultura también así de encuentro, de estar entre nosotros, de ser anunciadores pueda también ser para ustedes un conocer a Jesucristo nuestro Señor. Vamos entonces a bendecir y entregar estas imágenes pero también después el denario. Es una decena de oración, un Padre nuestro, diez Avemarías y un Gloria, reconociendo que el Señor que ha ascendido al cielo nos llama también a nosotros y nos invita a comunicar. Dios Padre de amor, de misericordia, te pedimos que bendigas estas imágenes, bendigas también estos denarios que serán entregados a estos hermanos comunicadores. En estos momentos, Monseñor Óscar Aparicio hace entrega de este representativo símbolo de hermandad a los comunicadores de diferentes medios, Radio María, en este caso Canal Virgen de Copacabana, Canal 57, también a los compañeros de otros medios de comunicación y personas que nos colaboran constantemente en la producción de lo que es la Misa TV a nivel nacional. Dicho sea de paso también a representantes de Católica Televisión, a un compañero también de la red Polivisión que está presente en este momento y también a artistas, artistas plásticos, Walter Barrón, Hugo Colque, músico. Y por último, si nos ponemos ahora todos en pie, juntos profesaremos nuestra fe y después haremos una pequeña oración de envío a nuestros hermanos comunicadores. Creo en Dios Padre, todo poderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los inviernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos pondremos nuestras manos como si estuviéramos imponiendo estas manos sobre estos hermanos nuestros. Y les decimos, Dios Padre de amor de misericordia, te pedimos por estos hijos tuyos que tienen la responsabilidad de comunicar a todos los hermanos aquello que tú mismo les inspiras y lo que acontece en este mundo. Concedeles que tu espíritu, tu amor, sobre todo los haga promotores de una cultura del encuentro con los hermanos, sobre todo con los más pobres, los más necesitados. Que ellos también te conozcan a ti profundamente y puedan anunciarte a través de todos estos medios. Así como tú mismo les has dicho a tus discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedan enviados por este pueblo de Dios a ser comunicadores que promuevan una cultura del encuentro. Amén.